¡Suscríbete al canal! Y te dan miedo los rayos y vas con tus papás a dormirte conmigo Ah, sí, así pasó contigo ahorita Te dormí de ese jugador y te vas a... Ahí en la casa de enfrente, Manu ¿De enfrente o de al lado? Bueno, voy a ir a la que sigue, Manu, para ver si agarro otra cosa, porque... Ah, ah, en esa casa de... ¡Ah, la perga! ¡Perga! Me chingó mi... Rico Con la pistola, güey... Oye, vos me echas una manita Una corazoncita No, güey, aquí, aquí, aquí No, güey, este... Te abaló el Manu, güey No, es que ese güey sí, sí, en Pro Ahorita me bajó con... La Desert Eagle, la que había en Pro, güey La Desert Eagle Sí, es la Desert Eagle, güey, qué pedo... Bueno, la pesada es lo mismo Bueno, güey... Bueno, güey... Ay, no, no, no... Uy, no va a... Buena, man, buena, buena, buena Ah... Pero se murió el... El Manu se salió sin querer Ah, si yo también me salí sin querer la partida pasada Mamis ¿Vatos traen rockets? No Oye, podrán bailar los zombies, güey No, güey, no le vengan a los zombies ¿Por qué quieres que bailen? Pues no sé, güey, nada más eso Como curiosidad de esto, chaval No, güey, no diría esto Vámonos al tornado este para... ¿Nadie se puede llevar el botiquín ese? ¿Es neta que siguen ahí, güey? Sí, güey Mamis, güey ¿No traen rockets? ¿Te aviento pando o qué onda? ¿Por qué me abandonan, culero? ¿Una? ¿Por qué veo muy duro? ¿Dos? ¿Tres? ¿Quién le salió? Una, dos, tres ¿Qué pedo, güey? No, güey No, güey, baje uno, baje uno Buena, buena, buena Anda, anda, eres mi dios, güey Ahí no, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene uno ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! ¡Bájate a la roña! ¡Qué ilusión, mamá! ¡Uh! Te llevo tres bajas A lutear, a lutear, a lutear A lutear, güey, pues Ayudamos al Sammy Aquí estoy, aquí estoy Hay gente, hay gente aquí en Aquí, ¿dónde? Vatos, pero hay que entrar al círculo Verga, güey, me gustan sus construcciones Todas Proplayers Vatos, nadie te dais rockets Ah, mira, ahí están, ahí atrás Yo creí que estaban acá adelante ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! Yo confío plenamente en ti Ahora sí confío plenamente en ti No como en Manu, güey, que... Que se lo chica Confío buena, güey Ya ves, confiando plenamente en ti, güey Buenísima, tú, Panda Este, güey Ay, también en ti, Panda También confío plenamente en ti, Panda Ves, güey Si no le hubiera bajado 32 de daño, güey Lo hubieran ganado, güey Ok, pues, ah... Dice que había llegado gente acá, man Quedan... Ocho vatos Vatos Me dio la muerte de ese, qué pedo Va a tocar en cinco nada más, eh Pues hay que esperar a que se muevan, a ver qué trance Nada más con que no suban a esas porquerías de zombies Ya aún nos vieron, eh No, 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 no Trata de construir algo para la mejor Tiene el otro para acá Trata de construir algo Lo han matado a los zombies creo Tú lo mataste Siento que los otros van a estar campeando Nos vamos en la lanzadera a la zona No man, hubieras agarrado la de esa Ven, 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 traigo una grieta Lo malo es que no recargue Caemos aquí arriba No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta Muerto uno man No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡No, men! ¡No traía! ¡Ningún arma recargada, vato! ¡Qué pedo! ¡Ese lo hubiéramos ganado, vato! ¡Ah! ¡Qué coraje, men! ¡Gracias por ver el video!